Desde el fondo va a reponer Ulloa, salida Ulloa, ya no tiene respuesta el equipo del Tricolor, ya no tiene fútbol para responder me parece don Jorge. Si, las grandes cosas que ya se perdió toda la línea, ahora lo que tiene que hacer Tricolor es luchar, luchar, cierto, para que este partido termine con este 2-0 para que no nos vamos a ir con la cualidad que te va a hacer. Don José Núñez tiene frío? Bastante frío, aquí tengo la estadística. Ya vamos con la estadística ya, pronto, se viene, ahí está don José Núñez, nuestro productor, saliendo desde el fondo, va a jugar el equipo de Luis Mate, abre la pelota para Daniel, este es Espinosa, Espinosa que quiere jugar, se le escapa el balón y va a reponer el lateral, Alejandro Álvarez le dio un tirón a Daniel, que lamentable, le dio un tirón a Daniel Espinosa, está complicado don Raúl. Sí, correcto, está fuera del campo de juego, pero muy adorado, se torció, hemos tenido varias torceduras en este campo de juego hoy. O un tirón, ahí vamos a verlo, abarca, el partido sigue porque se fue Daniel Espinosa y se está atendiendo afuera, cuando Alejandro Álvarez le pone un espaldarazo ahí, al número 6, Leonardo Molina, cobra falta, un tiro libre en 3 cuartos de cancha, en dirección hacia Arco del Tricolor, recostado por la derecha. Sí, un tiro libre, peligroso nuevamente, cierto, ahí seguramente al segundo palo, y ahí hay que tener cuidado porque ya no tenemos a Strowman que defienda por altura, ahí suben, cierto, todos los jugadores. Bueno, nada, 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 cierto, Espinosa arriba, porque seguramente no van a ser las otras, pues, cuidado. Atención, que se viene el tiro libre, este es Dani Bravo, tenemos al hermano acá, Dani Bravo, y el centro, oh, Ulloa, que salió peligroso, atención, le puede quedar la pelota a Luis Mate, no, 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 estaban gritando gol, gol de Ita la Barca, pero antes había una falta para Ulloa, me parece que se golpeó fuerte la espalda, y tenemos a otro lesionado, no sé si es el frío, no sé si es el día, no sé si será la noche, la lluvia, no sé lo que pasa ahí. Sí, en todo caso fue una salida a destiempo un poco de nuestro arquero, pero... Uy, pero en camilla. Sí, pero le entraron fuerte ahí dos hombres del mismo tricolor, más un jugador de Luis Mate Larraín, y quedó ahí con una posición bastante incómoda, y cayó al suelo como... Tal vez se quedó el hombro, la ridícula, la ridícula puede ser. Está complicado, no culpes a la noche, no culpes a la playa. Está complicado Benjamín Ulloa, don Raúl. Sí, no hace mucho calor como para estarse haciendo tiempo, para estar tirado ahí en el set. Ahora, tenemos 49 minutos, el árbitro perfectamente ya puede agarrar el balón y dar por terminado esto, porque está muy complicado Benjamín Ulloa. Sí, está bastante sentido, lo está viendo ahí el cuerpo técnico, le está viendo en realidad el hombro y la cara, por lo que alcanzamos a ver de aquí. Está quieto, pero no vemos que se mueva. Difícil ver desde acá qué está pasando, pero lo están atendiendo, para que la gente esté tranquila en su caso. Don Jorge, comentarios para usted de este partido que ya se terminó. Sí, en el fútbol quedan 50 segundos para que termine este partido, Ulloa está atendido en el campo de juego, y lamentablemente sería una pérdida, aparte de los puntos del arquero que se nos les sona. Pero tenemos que hablar de lo que ha sido esta tarde, esta tarde no, si aquí en Puente Alto, fría también, y el partido se acabó, el partido se acabó. ¡Terminó el partido!